Mínimo histórico y grave escándalo de adicciones de José Antonio Viles en Sálvame Deluxe, un de Telecinco con Jorge Javier Vázquez. Bueno, ¿qué esperaban con este contenido? De verdad os lo digo, estos contenidos yo creo que lo han sacado de un estercolero. Por un lado, Patricia Donoso, que es un personaje sumamente mentiroso. Yo creo que la noche del pasado viernes se podía llamar Los Pinochos, porque entre Patricia Donoso y José Antonio Viles yo creo que no han contado ni una verdad en todas las entrevistas que han hecho. Ayer José Antonio Viles confirma incluso que ha fingido la muerte de su abuela en varias ocasiones para salir de algún apuro. Bueno, ha confirmado que ha tenido problemas de adicciones cuando era más joven, ha confirmado que ha mentido reiteradamente en Telecinco para conseguir dinero y a él le da igual, o sea, una persona que no tiene ningún tipo de valores, porque miente por absolutamente todo, le dan cancha, le hacen un deluxe, le dan dinero y lo llevan al programa como si eso fuera un logro para la fábrica de la tele. No sé hasta qué punto han llegado de que los invitados no quieran formar parte de este show, ya que, como bien sabéis, les está costando encontrar invitados para acudir al deluxe hasta el punto en el que, bueno, la pasada noche yo creo que o bien el director de contenidos se puso piripi y llamó a estos dos, pero bueno, no entiendo a cuento de que efectivamente las audiencias han pegado un nuevo bajón, concretamente un 11,8%, muy flojo, muy cerca del unidígito, con el polígrafo de José Antonio Avilés, ya que es insufrible, nadie se crea a este señor y no solamente que no se lo crean, sino que, bueno, frente a la voz os podéis imaginar la porquería de programa que nos vendieron. Por un lado, ya os digo, José Antonio Avilés reconoce que a sus 19 años empieza a mantener una relación con un hombre de 45 y que este señor pues llevaba un estilo de vida pues lleno de adicciones y bastante chungo, por así decirlo. Para él seguirle el ritmo a este señor dice que se empieza a inventar cosas y sobre todo empieza a intentar conseguir dinero con mentiras y que sus deudas las intenta apartar inventándose cosas como, por ejemplo, que su abuela se ha muerto. Son cosas, de verdad lo digo, que a mí me parecen rocambolescas, pero es que lo cuenta como si fuera una gracia y yo no le encuentro la gracia a este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos a Patricia Donoso, que, bueno, el propio programa de Sálvame ya ha filtrado, que es una persona pues que miente, no solamente en la identidad de su padre, sino en un millón de cosas más. Al principio la llevaron como si fuera un testigo súper solvente en contra de Ortega Cano y ya, bueno, ya está por los suelos haciéndose deluxe una semana así y la siguiente también. Porque, claro, para operarse la cara yo creo que necesita solvencia. Yo os digo que fue un auténtico desastre, el deluxe fue un auténtico desastre. Jorge Javier Vázquez, por cierto, desde la fábrica de la trola han querido salir a desmentir que Sálvame Deluxe vaya a ser eliminado de la parrilla televisiva, pero la realidad es bien distinta. Ya os digo que se prevé que pongan en la noche del viernes el Sálvame Media Fest, que, bueno, todavía no se sabe quién lo presentará, y en la noche del sábado pretenden dejar el deluxe con la única finalidad de que Antena 3 no le haga la competencia con cualquier programa. Pero, bueno, yo creo que están más vendidos que otra cosa. O sea, ayer Sálvame Diario lidera, que eso me parece terrible, su franja, con un 15,3%. Sálvame Naranja. Y, bueno, Sonsol Leonega saca un dato bastante en condiciones para no entrar en las porquerías de temas que entra Sálvame. Ya os digo que Sonsol Leonega, a mí me encanta el programa, pero sí es cierto que tienen que dedicar más tiempo a este espacio televisivo y, sobre todo, más tiempo a la prensa rosa. Pero, bueno, como siempre, La Voz lidera con un 19% frente a un deluxe completamente acabado con un 11%. Así que, bueno, esta es la última hora. Creo que todo el mundo, al final, toma de su medicina. José Antonio Avilés era un personaje que antes no tenía credibilidad. Después del deluxe la tiene menos todavía. Asegura, incluso, que ha tenido movidas con su familia porque no se creen las cosas que dice. Y no me extraña. Incluso la propia madre se entera de que ha tenido problemas de adicciones por la tele. Os podéis imaginar la clase de hijo que es. Pero, bueno, abrimos debate en comentarios. Como siempre, suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!